Una lamentable y muy triste noticia ha tenido lugar el día sábado 26 de febrero del 2022, luego de que varios futbolistas del gremio brasileño, entre ellos el paraguayo Matías Villasanti y el colombiano Hamilton Campas, resultaran heridos cuando el autobús que los transportaba fue apedreado por hinchas del Internacional. Pasemos a conocer todos los detalles. Recuerda que, si deseas apoyar al canal, solo déjame un lindo like. De acuerdo con los relatos dados por testigos a la policía, este triste suceso se originó cuando el equipo pasaba frente a un parque donde estaba una centena de hinchas del Internacional, los cuales de manera preneditada empezaron a agredir la unidad con palos, piedras, botella entre otros objetos, haciendo que múltiples de estos ingresaran a la unidad y lastimaran a varios jugadores. De acuerdo con informes suministrado por el club, el centrocampista paraguayo Matías Villasanti sufrió traumatismo craneano y contusión cerebral, además de un trauma en el cuadril, pero los primeros exámenes indicaron que no tuvo fractura como se temía. Por su parte, el jugador colombiano Hamilton Campas presentó fuertes mareos, mientras que Tiago Santos sufrió escoriaciones. De acuerdo con el presidente del club, Romildo Brás Jr., informó que el equipo presentó una denuncia policial del ataque y entregó artefactos, como piedras y palos, que quedaron en el autobús. A través del perfil de Twitter del gremio, se mencionó que, en este momento toda la atención está centrada en la situación del deportista Villasanti, que fue impactado en el rostro por una piedra, al igual que otros miembros de la delegación que están heridos. Ante este hecho, el presidente del club, Alessandro Barcellos, condenó por completo la actitud de los hinchas de su equipo y ofreció la colaboración del club para identificar a los autores del ataque. Por otro lado, según medios locales, la policía de Río Grande do Sul, estado fronterizo con Argentina y Uruguay, arrestó hasta el momento a dos sospechosos de haber protagonizado los hechos. Muchas veces, el fanatismo supera por mucho el razonamiento humano. Me gustaría saber cuál es tu opinión con relación a este suceso.